Desde hace tiempo Que te andaba buscando Para cobrarme Lo que tú me hiciste un día Aquella tarde Cuando tú me dijiste Que yo era pobre Y que así no me querías Que tú eras hembra De muchas ilusiones Que un pobre diablo Como yo no te servía Pero ya ves Mi suerte ha cambiado Tengo dinero Y el amor que había soñado Gracias a Dios De nada le pido al cielo Tus caricias Y tu amor ya ni me acuerdo Y mientras tú Sigues sola y desdichada Pues no has encontrado nada Nadie se ha fijado en ti Será porque Sigues esperando Un rico Pues ya siéntate un poquito Que vas a cansar así Ay chiquitita Y ya que estás esperando Ya súbete en cualquier carruaje Mija Pero ya ves Hoy mi suerte ha cambiado Tengo dinero Y el amor que había soñado Gracias a Dios Ya nada le pido al cielo De tus caricias Y tu amor ya ni me acuerdo Y mientras tú Sigues sola y desdichada Pues no has encontrado nada Nadie se ha fijado en ti Será porque Sigues esperando Un rico Pues ya siéntate un poquito Que vas a cansar así